hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta como ya sabéis yo soy mac josan y podéis encontrarme en twitter como arroba mac josan después de todo el rollo de teoría que os he soltado en el anterior vídeo sobre mtu ahora vamos a ver cómo se configura en los diferentes dispositivos como habéis visto en el vídeo anterior tiene sus pros y sus contras así que lo mejor es que lo probéis una vez que lo probéis dependiendo de vuestra configuración de red o el tipo de uso de red que hagáis o será conveniente utilizarlo o no así que ahora vamos a ver cómo se realiza en los diferentes dispositivos para hacerlo en mac nos venimos a preferencias del sistema y aquí abrimos red en red elegimos nuestra red yo aquí lo tengo configurado como link agregación pero para la configuración que vamos a hacer da igual aunque lo tengáis con una configuración de una red simple es lo mismo entonces nos venimos a avanzado y en avanzado vamos a hardware vosotros por defecto lo tendréis puesto así automáticamente y mtu estándar 1500 entonces lo único que tenéis que hacer es ponerlo en manual y aquí ahora elegir el mtu que queréis jumbo 9000 le daríamos a aceptar y ahora le daríamos a aplicar y ya está y ahora se desconecta y él sólo se volverá a configurar y se volverá a conectar bueno mientras él se configura vamos a verlo en windows para windows tengo preparado una máquina virtual entonces vamos a virtual box aquí la tenemos entonces vais a ver que también es muy sencillo en windows debemos venir al simbolito de la red le decimos abrir el centro de redes y recursos compartidos y ahora venimos a cambiar configuración del adaptador lo marcamos y ahora elegimos nuestra red nos ponemos encima de la red botón derecho y nos vamos a propiedades una vez en propiedades aquí tenemos el adaptador de red por lo cual le daríamos a configurar y en configurar vamos a opciones avanzadas y aquí abajo pone paquete gigante o lo que es lo mismo jumbo frame la persona que ha traducido esto habría que meterlo en la cárcel pero bueno eso es otro tema entonces ahora venimos al valor y como podemos ver aquí ya tenemos los distintos jumbo frames por ejemplo le ponemos jumbo frame 9000 le daríamos a aceptar y ya está ahora como veis igual que en mac lo que tiene que hacer es volver a reconfigurar la y ya está también podríamos acceder a través del sistema otra opción sería venimos panel de control sistema administrador de dispositivos y aquí tenemos los adaptadores de red vendríamos adaptadores de red marcamos el que queremos configurar botón derecho propiedades y aquí en opciones avanzadas igual que antes tendríamos el paquete gigante y desde aquí ya lo configuramos como ya lo había cambiado yo pues ya aparece con el jumbo frame como veis es muy rápido y muy sencillo también en windows cerramos todo esto y ahora vamos a ver cómo se haría en unas vamos a safari lo abrimos y aquí tenemos un art de synology yo como ya sabéis no uso synology y lo hago a través de la demostración en vivo de synology del dsm vamos a panel de control red interfaz de red aquí elegimos nuestra red la marcamos y le damos a editar y ahora es tan sencillo como venir a habilitar jumbo frame lo marcamos elegimos el jumbo frame que queremos 9000 hay que poner todos siempre con el mismo mtv es decir tanto el nas como los ordenadores tienen que tener el mismo mtv entonces ya lo hemos marcado le damos a ok y a no me deja porque es una demostración en vivo pero vosotros con vuestro nar ya lo tendrías y luego por último en unas de cuna accederíamos al nas iríamos panel de control red es que me pide actualizar y ahora aquí elegimos nuestra red y le damos a editar y como vemos aquí abajo ya aparece el jumbo frame por lo cual le ponemos el valor que queramos 9000 y le damos a aplicar lo canceló para que no pierda la conexión ahora y ya está y si tenemos un nas con link agregación pues exactamente lo mismo vamos al tvs 471 le decimos que no panel de control red no es que acaba de salir la actualización por eso es tan pesado y aquí tenemos como vemos el link agregación le damos a editar y el jumbo frame ya está en 9000 sería cuestión de aquí colocar el jumbo frame que queramos bueno pues esto ha sido todo lo voy a minimizar también tienes que mirar el switch y el router ya que hay algunos que la configuración la hacen automáticamente y hay otros que hay que marcarle cuál es el mtv que queremos y también tenéis que mirar que no todo switch y todo router soportan jumbo frame bueno pues esto ha sido todo un saludo nos vemos en la próxima y adiós